Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Due trae la paja fuera! ¡Due trae la paja fuera! ¡Due trae la paja hältas! ¡Fera, vena, vena, vena! UMe sé qué pena! La Z La Z La Z Guarro Venga vamos Venga vamos Disparo La Z La Z La Z Que le de la ventaja es esa Me pondrá falta ahí Y se va a salir Vamos a ponerlo Vamos Estaba agajando Estaba agajando Estaba agajando Estaba agajando Estaba agajando Buena A mi no hay mal no 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 Fuera No 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 Fuera 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 ¡Vamos Zeta, venga! ¡Vamos Zeta! ¡Vamos Zeta! ¡Vamos Zeta! ¡Vamos Zeta de Rídero! ¡Pata de Valaria! ¡Va a saltar ahí! ¡Bien pateado! ¡Estalló de Palomero arriba! ¡Va a la hora para el final! ¡Para el final ganó Bacilea! ¡Zeta 3-0! ¡Bacilea 1! ¡Ya hay mucho oficio! ¡Ya hay mucho oficio! ¡Ya hay mucho oficio! ¡Partidas con el final! ¡Sí! ¡Vamos Zeta! 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 ¡Vamos Zeta!